hola amigos de youtube nuevamente soy sebastiano ramos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal sigo abriendo cajas para no meter mucha intro voy a abrir la caja para que ustedes puedan ver que estoy trayendo eeuu al perú y ustedes también pueden importar chicos poquito a poquito más si quieren aprender a importar de china y eeuu pueden contactarse conmigo aquí abajo en la caja de comentarios voy a dejar cómo se pueden contactar conmigo y ya saben este par que parece igual lo voy a abrir para que ustedes lo puedan ver y vean que si este paquete está nuevo no es que yo lo haya abierto o algo estaba sellado sino que vienen varios de dios chelos sino que vean que esto estos pares traen mucho esto de aquí abre como si fuese un bisturí recuerdo que cuando antes de estudiaba administración estudiaba medicina recuerdo y el bisturí te corta la piel como mantequilla ya ven miren también han tenido varios de estos son cuatro pares más pero igual no les enseño para que ustedes vean que es real no no es que yo lo haya vuelto a sellar o algo no esto es en color blanco el otro era como beige yo le digo color hueso hay cuatro pares aquí pero del mismo par solo diferentes colores o sea negro blanco o sea negro blanco celeste aunque celeste no he visto pero debe haber negro voy a dejar esto aquí ah miren justo como para que vean que es real acá está el otro paquete donde también trajeron lo mismo ahí está acá también trajeron lo mismo sino que este es otro paquete que lo muestre en un video anterior y este es otro que es de acá aunque está bien no está así vamos a dejarlo acá igual no sé por qué las cosas tienden a moverse por acá no sé por qué las cosas tienden a moverse por acá voy a abrir esto esto de acá iba a venir con otro paquete pero a veces no hacen bien la factura igual vamos a abrir esto para que vean no se está llegando esto viene de amazon vamos a ver vamos a ver si se puede abrir acá está son como repuestos son de aluminio lo voy a dejar acá me parece que son como para bicicletas profesionales vamos a dejarlo igual vamos a guardar ahora sí yo estoy viendo el solo acá creo que debieron haber venido juntos pero bueno seguramente el tracking así creo que es para motos especializadas por eso que también estoy trayendo estos o bicicletas tenemos estos guantes que son originales Fox son este americanos a veces pasa que hay productos americanos que son mejores que los latinos a pesar que sean la misma marca el caso de los vehículos yo siempre doy el caso de los vehículos por ejemplo el hyundai que venden aquí no es el mismo el hyundai que venden en en europa o en eeuu porque allá los estándares de calidad es alto pero aquí en latinoamérica bueno darle lo que hay vamos a dejar esto acá esperen que no quiero que se vaya a perder esto porque vamos como este es pequeñito vamos esto tiene una etiqueta de seguridad para volver a pegar es lo que me gusta de esto y se vuelve a pegar y ya se pegó todo esto acá lo limpiamos chicos no vayan a pensar que que se queda así por dentro esto también llegó un solo paquete una sola caja hay dos obviamente pero ha venido juntos como no pasa los 200 dólares normal se puede juntar no hay problema a ver vamos a ver saludos al norte chicos a todo el norte próximamente el tour por el norte vamos a tapar los descuentos que tiene porque esto de acá es privado tenemos poleras en polo marca polo en puma originales origen tenemos en champion polera también original una manga larga bueno una chompa se podrá decir o polera manga larga también en puma adidas original a este está bonito le voy a decir que me venda a ver si es mi talla si es mi talla talla E ese bueno vamos a ver le voy a decir que me venda esta 1 2 3 4 5 y 6 son 6 a ver vamos a probar maestro a veces cuando traen alumnos o clientes yo también les compro a veces saben y así todos nos apoyamos la verdad lo que pasa es que estos colores a mi como que me resaltan mucho sabes me quedan muy bien el color azul noche como que hace explotar todo me cae muy bien por eso es que los ternos los ternos cuando alguien me vea con terno va a pensar que no soy yo se me ve súper diferente no sé por qué a ver vamos a ver miren a mi me da la talla M pero esta es una S pero como es pero como es es americano obviamente es grande bueno ay pero es a ver esta bien? no 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 Pero creo que está bien Uf, ya siento que voy a sudar Bueno, tener con una camisa Supongo Me gusta De ahí en el video veo si me cae Pero está bonita Me gusta Me gusta, está bonita Es un Levis Origen Bueno, acá ven que hay 6 productos Y todavía no acaba, todavía abajo hay más Mira, 6 productos menos de 200 dólares Joder Voy a dejarlo acá Ahora falta este de aquí Los dos Ah, perdón, voy a dejar Ya Todo esto Todo eso que ustedes han visto ahí Sale 79 dólares Pero con taxes Sale 89 dólares Todos esos 6 productos O sea, 90 dólares Todos esos 6 productos Originales ¿Cuándo te sale así, chicos? Imposible Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto de acá Espérame Ah, no, no, no Me estoy equivocando Espérenme, espérenme No quiero No me gusta dar una información errónea Esto es de un cliente diferente Pero por qué ¿Por qué demonio vino a empatejarlo? Ahorita lo vamos a ver también ¿Ya? Por si acá No me quiero equivocar A ver Este es Ah, pensé que era Pensé que era un alumno Que conozco de Chiclayo No Acá hay uno de estos Bueno, esto olvídenlo Y bueno Esto también es otra caja Pero esta caja no la puedo abrir Sí Esta caja tampoco la puedo abrir Esta caja es misteriosa, chicos Lo siento Por tema de política Vamos a dejar esto por acá Voy a abrir esta última caja, chicos No, voy a abrir esta caja Ole, ole, ole No, esta caja tampoco puedo abrirla Es de misterio Lo siento, chicos Hay cajas que a veces no puedo abrirla Por tema de privacidad Que no se puede No hay que ser ilegal No vayan a pensar eso Simplemente por tema de privacidad Bueno Voy a abrir Quiero otra caja Voy a dejar estas aquí Voy a abrir Creo que esta sí puedo abrirla Vamos a abrirla Esta sí puedo abrirla Vamos a abrir Bueno, estos son vales de descuento Esto también es para el cliente Ah, le puse Lo que había aquí le puse Sí, ¿verdad? Bueno Ah, tenemos morrales Jordan Aquí también tenemos otro Acá van tres Otro más Cuatro Cuatro Cinco Seis, oye, este negrito está bonito Seis Seis Diez Acá hay cuatro Acá hay Acá hay uno Dos Tres Cuatro Y bueno, acá habían seis Total Diez morrales Menos de doscientos dólares Esto acá lo puedes vender De cien a ciento cincuenta Cada uno Hay clientes que te van a pagar Y si el cliente te dice Oye, pero te costó menos Ya Tú le puedes decir Oye, ya Entonces trae uno A ver Si te va a costar tan barato O sea También ellos gastan trayendo Pues chicos Así que Además cada uno es decidido Dónde compra O sea, no hay problema Aunque recuerden que si compran Estos originales Lo van a vender a dos cincuenta En la misma tienda Y en réplica Te lo van a vender a cien Ciento veinte Así que Sacando puertas Te conviene mejor comprar Eso Pero claro No queda aquí por lo suyo Chicos Uno puede vender cualquier cosa Siempre y cuando No sea algo Que perjudica a los demás Joder Ya Chicos Con menos de Doscientos dólares Pueden traer productos Así Pueden ir importando De poquito a poquito más Voy a estar subiendo Más videos a mi canal Y voy a subir Todo esto de aquí Para que ustedes También lo puedan ver Voy a abrir Esto último de acá De esta caja Ah no Ya sé que parece Ya sé que parece Esto de aquí Solo verlo Es esto de acá Es que Salen muchos Pares Un saludo Para la gente En Chosica Muchas gracias Por el apoyo Voy a subir video Próximamente Chicos Muchas gracias Por el apoyo Suscríbete Si no estás suscrito Por aquí abajo Por aquí vas a ver Un botoncito rojo Al final del video Siempre lo pongo Nada chicos Muchas gracias Por el apoyo Nos vemos en un próximo video Si quieres aprender a importar Igual que yo De China Y Estados Unidos Puedes contactarte conmigo Aquí abajo en la caja De comentario Voy a dejar Como te puedes contactar Conmigo Y puedas abrir Tu negocio En un futuro Nos vemos En un próximo video Así que muchas gracias Y ahí lo vidrios Gracias